Hola, faunáticos. Bienvenidos a Faunindoor. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cuánto cuesta un pájaro. ¡Vamos allá! Quiero comenzar el vídeo presentándoos a un nuevo miembro de la familia de Faunindoor. Podéis ver que es un periquito, un periquito macho papillero que los que me seguís en Instagram sobre todo habréis podido ver que la madre los picaba, les quitaba las plumas, entonces los tuve que sacar papilleros. Tengo tres, pero este es el más sociable de los tres, los otros son un poco más asustadizos. No los quise hacer muy papilleros, no me quise encariñar con ellos porque no tenía pensado quedármelos. Pero bueno, este aún así ha salido más cariñoso que los demás, aunque no les haya hecho tanto caso, no les haya sobao mucho. Y bueno, le tengo algo de cariño y lo he apodado cariñosamente Majo. Está un poco asustado porque, como os digo, no lo suelo sacar mucho, no suelo interactuar demasiado porque no quería cogerle demasiado cariño. Pero bueno, aquí está. Está un poquito asustado porque nunca había estado aquí en el salón donde grabamos y estaba un poco curioseando todo. Tampoco puedo hacer movimientos muy bruscos con las manos ni nada para que no se asuste. La Majo o la Majo. Está un poco flipando viendo todo. Los que no lo hagáis y tengáis Instagram, por favor, seguidme. Se llama Fauna Indoor y os hace exactamente igual el canal de YouTube y podréis ver varias fotos de mis animalitos y demás. Sobre todo teniendo en cuenta que hay temporadas como esta última en la que a lo mejor no tengo tiempo de subir muchos vídeos y podéis seguirme en Instagram y ver cómo van los gatos, los pájaros, los acuarios, etc. Vamos al tema. ¿Cuánto cuesta tener un pájaro? Bien, el primer paso es comprar un pájaro si no tenemos la suerte de que nos lo regalen o lo adoptemos. Al comprar el pájaro vamos a hablar sobre todo de las especies que yo tengo, de las que tengo más conocimiento, pero podéis dejarme en los comentarios vuestras dudas y si conozco los precios de alguna especie de pájaro que yo no la tenga, pues os lo puedo decir. En el caso, por ejemplo, de los periquitos, si los compramos, tenemos dos opciones, en una tienda de animales o en un criador. En el caso de la tienda, los periquitos suelen valer unos 20-25 euros más o menos de media en las tiendas. También depende de la ciudad, hablo de precios de España y según la tienda. En España nos valdrá unos 25-30 euros comprar un periquito en una tienda, mientras que si lo compramos a un criador, los precios varían mucho según lo que valga ese pájaro para el propio criador, lo que haya invertido en él. No voy a entrar en debate porque cada criador tiene un precio, pero vamos a hablar de los más económicos si no buscáis una determinada calidad para un pájaro de concurso, etc. Lo que es tener sencillamente un animal de compañía. Pues desde los 12 euros es lo más barato que yo he visto, de gente que se los quiera quitar encima porque no puede tener más, hasta los 25 euros como mucho. Suelen rondar en torno a los 15-18 euros el precio de los periquitos. En el caso de los agapornis, en las tiendas nos van a valer unos entre 40 y 60 euros. 40-60 euros una gapornis en una tienda, mientras que para criadores he visto, ya os digo, precios de 200 euros por ejemplo, ejemplares de mucha calidad, para concurso, etc. Pero desde como mínimo unos 20 euros hasta unos 35 más o menos es el precio medio de, ya os digo, pájaros para tener de compañía sin buscar nada en concreto. Está dando sus vuelos por ahí. En el caso de un diamante de Gold estamos en la misma media de precios con los agapornis, 25-35 euros. Suelen ser más baratos en el sur de España porque hay mayor afición. Y en el caso de tiendas también, entre 50-60 euros. Las isabelitas del Japón suelen ser bastante más baratas, pueden valer unos 30 euros en tienda o mucho. Y 20-15 euros entre los criadores. Y los canarios suelen valer unos 35-40 euros en tienda. En el caso de los machos, las hembras suelen ser un poco más baratas. Y en recreadores, precios así mínimos, también sobre unos 25 y unos 15 euros. Sobre todo cuando llevas más pájaros suelen hacerte mejores precios, pero pongamos una media de unos 20 euros. ¿Ya has vuelto? ¡Qué periquito más bonito! Después tenemos que valorar lo que nos cuesta mantener a ese pájaro. En cuanto a la jaula, si lo queremos tener bien, tenemos que tenerlo en una jaula acorde a ese pájaro. Tenemos que darle un espacio para que, aunque lo saquemos, da igual que lo saquemos, siempre va a pasar que tengamos una temporada de más trabajo, que nos pase cualquier imprevisto, cualquier cosa que no lo podamos sacar. O incluso aunque lo saquemos a menudo, ese pájaro necesita espacio dentro de su jaula. Pues si no se va a aburrir, necesita enriquecimiento ambiental, que si no tenemos espacio no se lo podremos hacer, etc. Con lo cual, necesitamos una buena jaula, que ya os he hablado en otros vídeos de las medidas que necesitan los pájaros para cada especie. Así que lo espais buscar en el canal. Y en ese caso, una jaula que esté bien, nos va a valer mínimo, 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 30 euros. Mínimo y seguramente más. Van a ser unos 40-50 euros de inversión en jaula, ya os digo, como mínimo para una jaula para un pájaro, para bien. Aunque yo os recomiendo siempre que una cosa como la jaula merece la pena invertir un poco más. Y tener una buena jaula para siempre, que no lo que dice mucha gente de compro esta jaula pequeña y ya más adelante le compro una mejor. No, porque te vas a gastar dinero dos veces si lo haces. Primero en esa jaula, que no te va a valer para nada, sobre todo si la compras en los chinos, compras una jaula de mala calidad. Te vas a gastar dinero en eso, más luego el dinero de la nueva jaula. O, el peor de los casos es que no compres otra jaula, digas, nada, ahí está bien. Y no, que aunque el pájaro quepa en el recuadro de esta cámara, por ejemplo, cabe el pájaro, pero ya habéis visto en cuanto ha marchado a volar que lo habéis perdido de vista, ¿no? Pues la jaula igual. La jaula, aunque el pájaro entre, nosotros no vivimos en una habitación. Vivimos en una casa, en un piso, lo que sea, más grande y nos podemos mover libremente y el pájaro también necesita su espacio para ejercitarse. Entonces, recomiendo que os, si no tenéis dinero y yo entiendo que pueda pasar, ahorrad un poco, esperad un poco antes de comprar el pájaro, comprar una buena jaula. Y cuando ya tengáis la jaula buena, ya podéis pensar en coger el pájaro. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la alimentación, ¿vale? Las misturas de cada especie varían un poco en precio, según las marcas y demás. También os recomiendo que compréis una buena marca de misturas, porque no son muy caras tampoco, sobre todo si las compréis en tiendas online, que hay bastantes. Podéis comprar unas misturas con un precio medio en torno a un euro, ¿vale? Un euro y pico, hablando de euro el kilo, ¿vale? Si compramos sacos más grandes porque tengamos más pájaros, nos va a salir mejor el precio. Y aunque sean más baratas las del supermercado, las del supermercado suele, lo primero que suele haber comida para periquitos y para canarios. Y mucha gente me pregunta si un diamante de gul puede comer comida para canarios, si un alga pones puede comer comida para periquitos. Si hay comida de cada especie que se crea para sus necesidades y demás, ¿por qué le dais comida de otra especie? ¿Por qué esa necesidad de buscar de otra? ¿No? Si la hay, hay comida para cada especie de pájaro que hay en el mundo, vais a encontrar. Entonces, comprarle mixtura adecuada a sus necesidades. Que en un momento dado, porque nos hace falta, porque nos hemos quedado sin ella, le damos comida de periquitos a un agapornis, no pasa nada, tiene muchas semillas en común, la va a comer, no se va a morir de hambre, pero no está balanceada de acuerdo a sus necesidades, porque no son pájaros del mismo tamaño y demás. Entonces, buscar buenas mixturas, tampoco hace falta que os gasteis un dineral en ellas, pero ya os digo que un euro y pico más o menos, os va a valer el precio de España, una mixtura de un kilo de la especie de pájaro que necesitéis. Y luego, una cosa que nadie se plantea son los gastos veterinarios. Tenéis que tener en cuenta que un animal hay que cuidarlo, un animal, seguramente aunque lo cuidéis de la mejor manera posible, se puede poner enfermo, como nos pasa a nosotros, y vais a tener que llevarlos al veterinario. Además, son pájaros, los pájaros, como os he dicho muchas veces, siempre disimulan que están mal, porque son presas, no se les puede notar que son débiles. Entonces, aunque estén malos, no lo aparentan con claridad, tenéis que observarles mucho. Si lo conocéis bien a vuestro pájaro, lo vais a notar cuando tiene algo un poco raro. Y cuando se les nota que están malitos, es porque ya están muy enfermos. Entonces, hay que ir al veterinario. No vale cualquier veterinario, porque los veterinarios digamos comunes, sobre todo entienden de gatos, de perros, de las mascotas que más tiempo llevan entre nosotros, y en cambio con los pájaros tienen un conocimiento muy básico, muy general, entonces siempre lo suyo sería tener un veterinario de exóticos, que cada vez hay más, por suerte. Entonces, veterinario de exóticos, no os puedo decir precios porque cada veterinario, y según cada zona, y según las pruebas que le haga el pájaro, o según lo que le pase al pájaro, os va a cobrar distinto. No sé los precios que tendrán, pero es algo que tenéis que tener en cuenta. Tenéis que saber que os puedan cobrar, pongamos 25 euros de consulta, de ir allí, y que si le tienen que hacer pruebas, las vais a hacer que pagar. Si le tenéis que dar algún medicamento, lo vais a tener que pagar. Sobre todo, vale más que sea un buen veterinario en el que confiéis, y que trate bien al pájaro, que no porque sea más barato, pues como en todo, luego le pase algo al animal. Entonces, es algo que por suerte, si los tenemos bien cuidados, y no pasa nada, a lo mejor no vais casi nunca al veterinario, pero sí que puede pasar, a mí me ha pasado que tenéis una mala racha, digamos, que en poco tiempo se junta, que le pasa a dos pájaros distintos, les pasa algo, o lo que sea, y en un mes, de repente, tenéis que gastar 100 euros en un veterinario. Ya os digo que no es un gasto que tengáis todos los meses, ni mucho menos, pero que puede pasar, y tenéis que estar preparados para tenerlo. Con lo cual, si andáis justos de dinero, por la situación que tengáis, por lo que sea, que le puede pasar a cualquiera, pues a lo mejor no es el momento de que tengáis esa mascota, o a lo mejor necesitáis ir ahorrando una cantidad, tener siempre ahí apartada una pequeña cantidad para emergencias, para si le pasa algo al pájaro. Si no lo tenéis que gastar, mucho mejor. Ahí queda, pero puede pasar. A lo mejor estéis un año con el pájaro sin que pase nada, y de repente en un mes tenéis que llevarlo cinco veces al veterinario. Entonces, ya os digo que no vale con a ver si se le pasa. Si tenéis un animal, hay que tener responsabilidad, hay que tenerle con una buena calidad de vida, entonces hay que tener siempre en cuenta ese gasto. Pues eso ha sido resumidamente los principales gastos que tendremos con un ave. Hay muchas cosas que podemos hacer de manera casera, podemos prepararles pasta de cría casera, tenéis vídeos en el canal, podemos hacerles juguetes caseros para no gastarnos el dinero en comprárselos, o poder comprárselos como queráis, pero principalmente sabemos que el gasto que nos costará el pájaro en sí, la comida, el alojamiento y los gastos veterinarios son los principales que tenemos que tener en cuenta a la hora de tener un pájaro. Si por ejemplo sois todavía menores de edad, vivís con vuestros padres, dependéis económicamente de alguien, no podéis permitiros un pájaro, o no sabéis si vuestros padres van a estar dispuestos a pagarle al veterinario o lo que sea, ser responsables. Yo mientras estuve con mis padres, por ejemplo, no pude tener animales y me dijeron que cuando me independizase tuvieros que quisiera y aquí estoy con un zoo. Así que, con paciencia, cuando los tengáis que los podéis tener bien. Si hay que esperar un poco, se espera. Pues eso ha sido todo, Fagonáticos. Espero que os haya ayudado, si es así, dejad un like, compartirlo para que ayude a más gente, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo, Fagonáticos! Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado el canal, dale al botón de suscribirte para poder ver más vídeos sobre animales y después puedes darle atención a este vídeo que dice YouTube que es el que más te va a gustar. Pero venga, hazlo rápido, 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 rápido. Venga, dale, 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 dale. ¡Gracias!